Fueron apresados este lunes dos hombres acusados de participar en el hecho donde resultó herido el fiscal Simeón Reyes en medio de supuesto asalto ocurrido en esta ciudad. Se trata de Euris Jiménez alias El Chori y Wilfredi Ureña Calderón alias El Chino, quienes fueron conducidos al Comando Noreste de la Policía Nacional. Al ser cuestionados, niegan la versión de los hechos. Yo tuve que decir obligatoriamente que sí. ¿Por qué? Porque vean, miren, miren para acá. ¿Cuándo tuve que me gustaba? Fue a fuerza de golpe, fue frente a mi casa. ¿Dónde? En la calle 4. ¿En relación con las acusaciones? ¿En la parte de la policía? ¿Cómo fue? Vamos a caminar. ¿Y las acusaciones en tu comunicación que tienes que decir? Que yo no tengo que ver con eso. ¿Por qué tú mencionas a Gapa? ¿A quién? A Gapa. Yo no mencionaba a nadie. En tanto que se encuentra prófugo Robert Luis Disla, alias Gapa, este acusado de participar también en el hecho. Recordamos que esto ocurrió el pasado sábado en la urbanización Toribio Camilo de esta ciudad, cuando el fiscal llegaba a su residencia y fue interceptado a punta de pistola por los antisociales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!